Bueno, a ver, ¿cuál es el venezolano? Es vasco-venezolano. Hizo toda su carrera en Europa, muchos años en el Bilbao, después pasó por el fútbol inglés, en el Fulham, en el Boro. Ahora estaba, el último año, en el Sporting Gijón, descendió, pidió muchas referencias, Holland, digo, para ver de su actualidad, y me cuentan que está muy encaminado. Yo me guié para ver si era cierto o no, porque en su cuenta de Twitter me habían comentado que empezó a seguir a Holland y a Independiente. Amore Vieta, Fernando Amore Vieta, jugador de la selección venezolana. ¿Qué edad? 32. ¿Sabés cómo cabecean esto, si es vasco? Esto se cabecea. ¿Y jugó a la Argentina en un aliminatorio? Fue dirigido por Bielsa, jugó con Sergio Ramos en la Sub-19 de España. Jugó varios partidos, fue campeón de Europa con la Sub-19 de España, con un caparros de entrenador. Lo citó del Bosque para jugar un partido contra Dinamarca y no debutó, podría haber debutado. ¿Su jugador que nació ahí en Bilbao? Sí, creo que... Vasco seguro, porque si no, no pueden jugar extranjeros. Sí, claro. De padres venezolanos. Pero sería un buen refuerzo, si bien. Sí, hay que ver... A ver, como intenta jugar Holland, necesita defensores rápidos, porque aparte juega en mitad de cancha. Entonces... ¿Cuánto mide? 1'92. Entonces, lo que sí debe tener incorporado mucho es la manera de jugar de Jora. Muy grandote. Que puede estar identificada con el tiempo que estuvo Bielsa ahí dirigiéndolo. Lo cierto es que... A mí me cuentan que desde el cuerpo técnico independiente... 1'92. Es difícil tener 1'92 y ser rápido, ¿no? Y ser rápido. Pero tiene experiencia, tiene que... Pero cabecea muy bien, es fuerte. ¿Y qué cuánto mide? Y por ahí. ¿Y por ahí te digo? Sí, es... Debe ser 1'90, pique por lo menos. Es crack. ¿Eh? Es crack. Sí, es un crack. Es un crack. ¿Eh? Sí, es un crack. A mí me gusta... Para mí el mejor de... Ramos, me hace así. Todos Ramos. Sí, sabía. ¿No te gusta Piqué? Piqué mide 1'94. Y nació en Venezuela, pero hizo toda su carrera en España. Se formó en España. A vos.